Buenas tardes. Según las primeras investigaciones, las ocho muertes se habrían producido por una inhalación de humo. El delegado del gobierno en Zaragoza ha dicho que el fuego podría haberse iniciado en el colchón de una habitación de la primera planta. Saludos, buenas tardes. Enseguida estaremos en el Instituto de Medicina Legal de la capital aragonesa. También vamos a estar en el hospital para conocer en detalle cómo evolucionan los heridos. Pero antes de nada nos vamos al lugar de los hechos a Cuarte de Huerva. Claro, Stalett. Y el otro foco de atención de este domingo está en Bruselas, donde los ministros de Economía y Finanzas después de dos días continúan aún sin lograr un acuerdo que de luz verde al tercer rescate a Grecia. Quieren que mañana mismo el gobierno heleno se ponga en marcha con las reformas para restaurar la confianza. Bueno, pues como han oído, hasta ahora se trabaja en dos frentes, en la investigación de lo ocurrido y también en la reubicación de los ancianos que han recibido el alta. Claro, Stalett. El presidente del gobierno se encuentra ya en Bruselas para participar esta tarde en la Eurocumbre. A esta hora asiste a la reunión del Partido Popular Europeo y a su llegada Mariano Rajoy ha hablado del curso de las negociaciones sobre Grecia. El líder de Podemos insistió anoche en que no se unirán a la plataforma ahora en común creada esta misma semana. Sin citar expresamente Izquierda Unida, Pablo Iglesias les acusó de nuevo de estar detrás de esta iniciativa y de tratar también de chantajear a su partido. Último día de la visita del Papa Francisco a Paraguay. Se espera que cerca de medio millón de personas asistan a la misa de esta tarde en la capital, donde también participará. El incendio de hoy en Zaragoza es el más grave ocurrido en residencias de ancianos en los últimos 15 años. 47 personas han fallecido en este tipo de siniestros en este periodo. La última gran tragedia fue en Sevilla hace cinco años. Recordamos que murieron siete personas. Y dos personas han muerto de forma violenta en las últimas horas en Cataluña. Ayer por la tarde aparecía en un descampado de Caleia en Barcelona el cuerpo sin vida de una mujer. Y esa madrugada aparecía otro en el barrio del Raval. Bueno, pues hasta el límite de las dos provincias, al corazón de la mancha nos vamos. Allí viven un día más de extremo calor y uno de los pocos alivios que se encuentran en la zona son las lagunas. Un verdadero pulmón natural y económico. Raquel Fernández. Y también volvemos a Bruselas, donde en unos minutos comienza la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro. Antes de entrar han quedado claras las diferencias sobre cómo abordar la crisis griega. José Ramón Paterson. Efectivamente, buenas tardes de nuevo dentro de aproximadamente 15 minutos. Gracias José Ramón Paterson. Seguiremos muy, muy atentos a esa intensa reunión que se va a producir en Bruselas. Y se lo adelantábamos antes. El cantautor Javier Crae ha fallecido. Esta madrugada ha sido en su casa de Zahara de los Atunes, Cádiz, a los 71 años. Irónico y crítico fue además el primer artista censurado en la democracia. Pero bueno, eso sí logró labrarse una carrera donde la sátira y la provocación fueron, como no, su marca. Nos vamos. Volvemos a las 9 hasta entonces. Nos vemos. Gracias.